Doy la meditación número quince de cincuenta meditaciones por mis cincuenta años sacerdotados. El seminario mayor. Finalmente, después de cinco años en el seminario menor, me tocó pasar, perdón, de cuatro años en el menor, me tocó pasar al seminario mayor. Porque no cabíamos en el seminario menor. No había lugar para nosotros, gracias a Dios. Había abundancia de vocaciones. Grupos grandes de cincuenta muchachos entrábamos cada año. Era un espectáculo maravilloso. Todos hijos legítimos. Ninguno hijo de madre soltera en aquellos tiempos. Todos muchachitos bien educados en lo que cabe. En ese tiempo había mucha prosperidad en la ciudad de Mexicali, de Ensenada, de Tijuana. De manera que no había, por decirlo así, perdónenme, no quiero ofender a nadie, pero no había ningún muchachito que viniera de la verdadera miseria. No existía, gracias a Dios, la miseria en Baja California. Era una tierra de promisión. Había muchísima clase media. Todavía no se formaban las clases ricas que hay el día de hoy. Todo mundo lleno de esperanza, de ilusión, trabajando. En Tijuana, por ejemplo, me consta, no había limosneros, como hoy se ven en todas las calles. Cuando una persona pedía limosna fuera de lo que es ahora la catedral, la iglesia del centro de Tijuana, se aglomeraba la gente alrededor de esa persona. ¿Qué le pasó? ¿De dónde viene? ¿Por qué pide limosna? Y uno le conseguía dónde vivir, otro dónde trabajar. No había limosneros en Tijuana cuando yo era niño. Y eso se reflejaba también en el seminario menor. Pues bien, realmente yo no pasé al seminario mayor, o sea, a filosofía. Eso es el seminario mayor, filosofía y teología. Sino que, no cabiendo nuestro grupo, nos enviaron al seminario mayor, que estaba fuera de la ciudad. En un lugar que escogió el señor obispo, Alfredo Galindo Mendoza. Lo escogió porque estaba lejos, separado, apartado, en el silencio, en la soledad del campo. Era una belleza esas regiones que ahora están pobladísimas. Pero en aquel tiempo eran parcelas de cultivo. Había ganado, había agricultura. Era el campo. Un edificio que fue planeado, como deben de ser los seminarios, en forma de un claustro. De un cuarcel de cuatro alas. Para tener vida en el centro. Después, no quisieron seguir ese plano. Y construyeron todo de otra manera. Metieron a los laicos dentro. La parroquia se hizo con una entrada por dentro del claustro del seminario. Se construyó un edificio totalmente fuera del plano regulatorio, diríamos, de un seminario. En fin, no me meto en eso. En aquel tiempo, era algo bellísimo. Recibimos un cuarto cada estudiante. Una celda propia. Para mí mismo. Ahí dormíamos. Ahí podíamos estudiar. O en la biblioteca. Había disciplina. Nadie podía entrar en la celda del otro. En el cuarto del otro. Ya teníamos nuestro propio librero. Nuestros libros. Ya teníamos una cierta independencia. Pero con madurez. Y recibimos la cota. La sobrepelliz. Es el roquete. Que es como el alba que trae el sacerdote. Pero corta. Y no se usa el amito. Con una oración. Vísteme, señor, de un nuevo hombre, creado en justicia y en verdad. Es la oración que se debe rezar cuando se pone la cota. 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 Es un nombre militar. En inglés, hold of arms. El escudo tiene la cota de armas. ¿Dónde está el emblema de tu familia, de dónde provienes, cuál es tu linaje, quién es tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo. Es símbolo de nobleza. Es símbolo de nobleza. Y la cota se llevaba encima de la armadura. Para aquellos soldados. Para aquellos monjes que eran plérigos. Porque hubo muchas órdenes militares. Y allí vienen nuestros apellidos. La orden de los caballeros templarios. Que tristemente se echó a perder. Y fue abrogada, destruida por el sumo pontífice en el concilio ecuménico de Viena. A finales de la edad médica. La orden de Calatrava. La orden de Santiago. La orden de San Juan de los caballeros. De San Juan de Acre. San Juan de Acre o Tolemaida. Está al norte de la actual Haifa. En Israel. Fue una fortaleza de los caballeros cristianos. Es un empícono. Una continuación de las cruzadas. Todavía hoy. Las mamás. Católicas. Cuando arrullan al bebé. Le cantan. Ricky, 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 ran. Los maderos de San Juan. Piden pan y no les dan. ¿A qué se refiere eso? A los niños. Los escudejos. La educación cristiana. Nuestra. Era militar. En la cortesía. La cortesía se aprendía en la corte. O sea, en un cuartel. Corte viene de cuatro. Cuatro paredes. Era el cuartel. El centro de un castillo. Fortificado. De una fortaleza. De una peña fiel. Había guerra contra los enemigos de la fe. Contra los sarracenos. Los musulmanes. Contra los maometanos. Y era guerra a muerte. No se jugaba. Y así Castilla. Y Cataluña. Son nombres que indican. Innumerables castillos. Castillo es un divinutivo de castrum. Campamento romano. Era el ejército romano cristiano. Que combatía a los musulmanes. Los bárbaros. Y ahí el niño. Primero era paje. Luego escudero. Después era caballero. Así se educaba. Y de niños. Adolescentes. Los subían. A los maderos. Maderos se llamaban. Los buques. Los barcos. De combate. Eran hechos de madera. Y crujían. Con las olas. Ricky. Ricky. Rán. Es el crujido. De la madera. Y esos jovencillos. Pues. No aterrorizados. No. Sí con miedo. Porque estaban en medio de una tempestad. De un combate. En los barcos. De los caballeros de San Juan. Militares. Ahí se hacían hombres a Tartacabal. Pues bien. La cota. Es una reminiscencia. Un recuerdo. De aquellos caballeros. Armados. Cubiertos de acero. Pero que encima se ponían la vestidura blanca. Porque iban consagrados a Dios. Es. Para el combate. Para la guerra. Para la batalla. Para la lucha. La cota. Se dice también. Sobre pelliz. Porque en las iglesias. En los climas más al norte. Hace mucho frío en invierno. Y entonces los clérigos. Para rezar el oficio. Para estar en el templo. Se ponen su abrigo de cuero. Pelliz. Que es un pellizco. Viene de pelis. En latín. Pelis. Pelis. Significa la piel. Sobre pelliz. Es. Encima. Del abrigo. De piel. Para estar calientito. Y encima. Te pones la cota. Por eso. Tienen las mandas. Anchas. Y son más amplias. El roquete. Es lo mismo. Pero generalmente. Está hecho. De encaje. Precioso. Ya no hay. Ya no. No he visto. Ya no. Nadie nos usa. Ni la cota. Nadie. Hoy estamos en una decadencia litúrgica espantosa. Pero todavía se ve en algunas partes esas cotas, repito, de gran precio, hechas con un cuidado maravilloso, generalmente por las religiosas de clausura. Hasta en el planchado. Hasta en el planchado es algo muy hermoso, muy bonito. Muy bien. Recibíamos la cota los seminaristas. Símbolo de pureza y de lucha, de combate. Teníamos ya nuestro cuarto propio. Y en el seminario mayor ya no se hacían filas, como en el seminario menor, para los actos de comunidad, sino que ya se suponía que cada uno de nosotros estaba convencido, bien formado para seguir la disciplina. Y éramos puntualísimos, era una gran limpieza en el seminario, aun cuando estábamos en el campo, era una institución superior de estudios, de estudios serios. Yo veía a los filósofos y a los teólogos arriba de nosotros, con qué respeto los mirábamos. Ellos tenían la banda negra, les repito, nosotros la banda azul todavía, éramos seminaristas menores. Y ahí, en ese año, me tocó otra cosa maravillosa, el apostolado. Ya en las vacaciones dábamos catecismo en la ciudad de Ensenada. Cuando comenzaban a formarse las colonias, así en México se llaman, los nuevos asentamientos humanos, a veces de paracaidistas decimos, de invasores. Gente muy pobre a los inicios. Ahí dábamos catecismo, en las casas, debajo de un árbol. Pero ahora, ya en Tijuana, en ese año bendito que pasé en el seminario mayor, me tocó como destino la colonia Buenavista, que entonces tenía una enramadita como capilla, y un remolque, me acuerdo, donde se guardaban las cosas. Era tan corto, pasaba el río Tijuana, había ganado, pero había mucha gente ya por allí. Y los sábados, después de comer rápidamente, hacíamos nuestra visita al Santísimo Sacramento, y salíamos de los pocos vehículos que tenía el seminario, y nos iban repartiendo. Me tocó a veces que nos llevaran en una pipa de agua, nosotros encaramados, allá arriba, bien amarrados, agarrados, y nos traían hasta dejarlos en nuestro destino. Muchos centros de catecismo, que ahora son parroquias, nosotros los iniciamos. Donde yo daba catecismo, se juntaban muchos niños, unos doscientos, trescientos, y con las señoras y muchachas se organizaba el catecismo. Éramos únicamente dos seminaristas para doscientos, y todo funcionaba perfectamente. Los niños que aprendían la señal de la cruz, los que aprendían el Ave María, el Padre Nuestro, la Salve, los mandamientos de la Ley de Dios, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, los sacramentos. Así se comenzaba. Repetir a coro, repetir para aprender de memoria. La mayoría de los niños no sabían leer, no tenían catecismo en la mano. Había un catequista o una catequista que les repetía y les explicaba. Era una belleza escucharnos ahí debajo de los árboles, en la pequeña enramada que existía, alrededor, en donde había sombra, de las tres hasta las cinco. Intenso, repetir y repetir y repetir, explicar y explicar y explicar. Y ya los más grandecitos, el seminarista mayor les explicaba más profundamente las preguntas del catecismo. Junto con algunas señoras, era algo bellísimo, pero llenaba de entusiasmo. Después llegaba el troque, la pipa o el picape, destartalados en aquellos tiempos, sin plata. Y ya corríamos a subirnos, ya estaban otros compañeros nuestros allí, todos felices, comentando cómo nos había ido. Regresábamos al seminario y encontrábamos el santísimo sacramento expuesto. Y en silencio, todos teníamos una hora santa de adoración para pedir por todos esos niños a quienes habíamos dado un poquito de catecismo. Era algo bonito. Luego nos daban la bendición con el santísimo sacramento. Y teníamos la cena sin lectura, con deo gracias. Es decir, podíamos hablar, porque toda la semana no hablábamos. Únicamente el jueves en la comida. El jueves en la cena teníamos música clásica. El domingo, sí, teníamos recreo en la comida y en la cena. Pero el sábado en la noche era comentar cómo nos fue. Era bonito escuchar las anécdotas de cada uno, las experiencias. Este niño acá, que esta niña en la que es, que los catequistas, que el señor cura, etc. Era un ambiente de apóstoles, muy hermoso. Qué triste el día de hoy, mis hermanos, que ya no hay catecismo. En muchos seminarios, los niños ya no entran. Cuando yo era seminarista menor, ahí en el seminario menor de la calle décima y Ocampo, nosotros no dábamos catecismo. Venían del seminario mayor, los grandes. Pero se llenaban todos los patios, el atrio, la iglesia, de niños. Era algo hermosísimo. Y después venían las primeras comuniones. Todos estaban ya confirmados, desde bebitos, desde niños de pecho. Pero las primeras comuniones, qué cosa tan espectacular. Y después, el mes de mayo, con el ofrecimiento de flores, se llenaban las iglesias de niñas vestidas de blanco, que venían a pedirle a la Santísima Virgen, entre otras cosas, la pureza. Las muchachas eran limpias, por el amor a la Virgen Santísima. Pero mucho influían los seminaristas mayores, que enseñaban el catecismo, que formaban. Todo esto se acabó, en todo el mundo. Por la mala interpretación del concilio ecumérico Vaticano II. Y por las malas intenciones de aquellos que infiltraron ese concilio con ideas modernistas. Invito hoy a todos los seminaristas y sacerdotes, a los obispos, a las conferencias episcopales. Todavía entre ustedes hay muchos viejos, que vivieron lo que yo viví. Resuciten esas memorias. ¡Sí se puede! ¡Claro que sí! El Evangelio habla, destruir este templo y lo reedificaré en tres días. Se refiere a su cuerpo, Jesucristo. Pues hoy me refiero yo al cuerpo místico de Jesucristo, que es la Iglesia. En tres días resucitará, porque es el cuerpo de Cristo. Tengan fe, no se desanimen. Sí se puede ser limpios. Sí se puede tener pureza. Sí se puede enseñar el catecismo como se debe. Es cuestión de que tengamos la armadura por debajo, la pureza encima de esa armadura. Eso significa la cota, la sobrepelliz, el roquete. Seamos militares otra vez, para arrebatarle como el Rey David, la presa al León Infernal. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.